bueno chicos sean bienvenidos a esta partida de hecho ahora estamos en el mapa de minions y estamos acompañados de ridis war que tal compañero como sabemos ridis es especialista en edge war así que él va a ser todo ahorita yo sólo voy a hacer como el que lo esté acompañando ahí vaya vaya no me pongan mucho mucha carga encima y tú me dice tú me dice dónde quieres ir a ver yo le iría a los morados a los morados de año a los morados a los morados a la izquierda a la izquierda a los celestes ok entonces vamos a por los celestes sí 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 yo ya estoy haciendo puente ok voy detrás tuya cuidado 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 que te miran creo que te miran no te miran no te miran no te miran no me ven no me ven madre mía tienen han construido con con esta piedra no sé cómo se llama con la mano le rompo con la mano no me ha visto me ha visto me ha visto adiós adiós muerto ahí está buena buena una uf uno se va uno se escapa uno se busca se me mata no 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 me bota me bota goku que yo soy el único goku aquí muerto 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 uno muerto el otro muerto el otro muerto dos aquí uno se escapó aquí está míralo aquí está aquí está compañero no 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 me mató me mató se suicidó conmigo bueno bueno pero al menos un equipo fuera aquí hay un verde que cree que nadie lo ve ok mátale ahí solo me compro la armadura básica y voy nuevamente contigo ahí está armadura básica espada básica y bloques listo muerto el verde ok donde está donde está si es en la isla de los de estos de los celestes ok te veo te veo te veo voy a por ti estoy yendo estoy llegando tengo 25 25 de oro ya es me voy a comprar el pico te compro un pico a ti o que quieres sí cómprame un pico toma toma ven toma ya tengo el pico para ti donde estás ah te fuiste te fuiste te fuiste te fuiste el de los verdes compañero rojo ok 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 pudiste pudiste o no tienen obsidiana no me lo creo tienen obsidiana ya como tienen obsidiana ya tengo el pico para ti estás en la isla verdad si si ya hay el no me has visto morir y así se pierden los dos picos que tonto que tonto que fui a ver a ver yo se los distraigo aquí no van a comprarse nada ok 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 solo voy a bueno aquí tenemos para de un solo comprarnos los los picos así que voy a ir rápido compro los picos y llego ojalá que no que no haya sido en vano eso aquí me están matando con las manos ok aguanta 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 así que si puedes subirle sube sube para que no te maten ok el pico me compro la espada y voy listo el pico la espada los bloques y llego 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 que tal va que tal va sigue sigue vivo ahí si si solamente que estoy con la con la pechera casi rota no no estoy desgraciado estoy llegando estoy llegando ahora si ahora si espero no caerme espero no caerme sigue habiendo el mismo parkour verdad aquí cuidado cuidado vienen todos a por mi mira vienen todos a por mi vienen todos a por mi compañero me van a matar me van a terminar matando con la mano me van a terminar matando con la mano en serio no 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 ahí está casi 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 uff me quedé a un corazón voy 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 a intentar comprar un pico ok 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 intenta intenta un 25 de euro bien 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 yo le voy a ir a la isla yo le voy a ir a la isla a ver yo creo que hay un compañero ya de nosotros aquí lo tiraron lo tiraron no se enteran que yo le estoy yendo por arriba así que si vienes si vienes ahorita me ayudas estoy yendo va 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 tengo un pico de estos de diamante perfecto perfecto yo también tengo el pico y ya estoy en su isla prácticamente ah pero es que está aquí está aquí lul este hombre se la juega a unos niveles uff uff vete 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 no 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 mentira no me digas que mueres no me digas que mueres no 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 muerto no muerto no muerto casi 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 adiós ay que haces ahí ahí está listo 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 fuera ya han muerto todos y los muertos solamente quedó murado solo quedó murado vamos cuidado me la pego tengo bloques no tengo comida bueno tengo ahí está ahí está está en su isla está en su isla vamos está en su isla te lo dejo te lo dejo te lo dejo vale 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 tal vez no me bota y por dejármelo me mata ya entra 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 te lo dejo servido te lo dejo servido ven aquí ven aquí ahí está ahí está déjamelo vamos ahí está adiós ahí está al fin sí listo madre mía la partida les dije compañero que él era un crack en esto GG crack bueno chicos espero que les haya gustado esta partida con ridis y pues ya saben que si quieren más partidas con él pueden decírmelo la verdad es que ha estado muy op dejará el canal de él en la descripción y unas palabras de despedida compañero ha sido una partida sali nos vemos en el siguiente adiós